adiós radio gracias por estos bellos momentos adiós radio me voy larga te sirve adiós adiós sé que me van a extrañar gente si bien ahora aquí me va a regalar sigue bueno bueno muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo y último de ratio si de toda la vida dices que te vas hermano que te vas del juego y siempre regresas bueno mano como todas las veces voy a regresar gente así que mis hate no me odien tanto mano bueno muchachos es que han tomado esta decisión de retirarme un tiempo del juego bueno no soy el único que se ha retirado existen streamer youtubers que han tomado esta decisión de retirarse del juego o grabar otros ratio bueno en mi caso es voy a estar grabando otro juego otro juego sí bueno muchachos yo sé que ustedes me han apoyado algunos son bento mis vídeos y otros me odian gente otros los que me odian yo también sigan me odiando gente porque un streamer sin haters no es streamer mando todos los streamer tenemos gente para el show también tiene gente bueno muchachos este vídeo va para para todos los que se han retirado porque un streamer o youtuber decide dejar de grabar o de grabar y de jugar racion latino si racion latino es lo máximo si racion es es hermoso pues bueno la razón del youtuber iluminado fue pues él entraba los fines de semana porque el oro no el oro en racion cuando había 80 por ciento de descuento él compraba casco racion que dijo mano que esto era un bug y decidió quitarlo para que ya no compraran los cascos y lo revendieran cuando se iba el descuento entonces nuestro estimado iluminado ya no hace vídeos una de esas razones era porque él entraba ahí ya hablando de jizak el streamer de facebook jizak tomó la decisión de no grabar de ya no hacer streamer porque él pensó que se han agarrado de él no visa hermano mío nadie se te va a agarrar contigo bueno en su último directo dijo dijo que ya no iba a jugar más y bueno algunos lo tomaron como burla no mano pero yo entiendo a jizak mano es lo único que hizo fue abrir cuentas de sus amigos en su computadora y según todas las cuentas que abrió le dieron van pero qué está pasando mi kim mano no perracho que qué estás haciendo mano no le hagas eso al muchacho puede ser que se suicida streamer de reacción se suicida por porque le dieron van si te imaginas mi wey bueno muchachos cambiando el tema cuál es tu razón si ver mi razón es la siguiente mano bueno yo me voy por el favoritismo que tiene el juego y el que me diga cuál favoritismo el juego no tiene favoritismo hermano mío ratio ratio si tiene favoritos y ustedes lo saben man hace un tiempo antes de hacer el reporte al 10 setos yo le escribí a la página de ratio pidiéndole un favor bueno en ese tiempo yo estaba haciendo estajes como ustedes ya verán y sabrán mis quines yo le pedía lo siguiente no rayo por favor quiero hacer quiero probar algunas criaturas del juego en los estajes me respondió lo siguiente estimado usuario no le podemos prestar esas criaturas porque solamente los genes pueden usar los poco después mis estimados mis quienes veo a otros streamer que si le dieron mano pero según rayon no me presto esas crías porque pensó que iba a abusar no iba a entrar a las salas a molestarlos cosa que yo no quería hacer eso mano jamás iba a ser en mi vida mano entrar a las salas así mano yo sólo quería hacer un videíto mano ahí bueno no me dio las criaturas hoy en día hay muchas personas que están usando el book o que ya lo han usado y están vendiendo a las criaturas sombra más dos mano así es más todos no te vuelves más dos que si ver en serio si mi hermano las criaturas más 2 a 4 ciber así es mano a 10 soles hasta 15 soles o mano como me ha seguido es este cachaco me ha seguido mano y bueno como ustedes ya verán estimados racioneros yo hice un reporte mano y le llegó al huevo mano le llegó al pincho mano bueno hice mi reporte y hace tiempo al mamón al mamón al mamón al toque me respondieron mano hoy en día ra que un día llegó al pincho mano porque no soy uno de sus favoritos no soy uno de sus favoritos mano así que no puedo ayudarlos mano yo si le hablo a racion tal vez le diga oye, un favor, mano este, ¿sabes qué? a un pata lo han bañado, mano ¿le puedes devolver la cuenta? no, créanme, mano, que Raquio no me va a hacer caso tal vez si lo haga uno de sus favoritos si les haga caso y no quiero mencionar quiénes son sus favoritos eso ya se sabe, mano eso ya se sabe bueno, a Raquio no le conviene dar sanciones ¿a quiénes? a los que recargan cash semanal a los que recargan cash o se compren los tickets a los que invierten en este juego porque si Raquio les da a ellos va a perder un cliente, mano el pata ya no va a querer recargar ya no va a querer gastar bueno, como decía mencionando, ¿no? para los que han subido legalmente han buscado sus criaturas más dos así yo, más bien gracias a mi chacal a mis a mi cor que me ha regalado demasiado ticket me regalaba bueno, no me regalaba, ¿no? me daba un bajo precio me compré todas estas fallas de mano y como tú, ustedes, ¿verán? solo a las justas tuve una más dos, mano de ahí ya no, no puede sacar la luz, mano no puede sacar la luz más dos mi cuenta la única lo único malo que tenía en este en este era el mamut que mis crías habían sido subidas con mamut exacto, mano pero todos los streamers lo han hecho, mano todos todos han entrado a mamut, mano que me diga que streamer no ha entrado a mamut para aliviar su su falla, mano más uno más dos por Dios vamos a ver no tratemos de tapar el dedo el sol con un solo dedo, ¿no? así es mis estimados he tomado esta decisión también he descubierto un bug, mano no lo voy a decir obvio pero habrán señales muy pronto habrá señales de cuál es el bug bueno, gentita se hace largo el video he decidido despedirme despedirme de YouTube y bueno, muchachos este tal vez fue el último video de Rackion en mi canal agradezco a todos y a cada uno de ustedes los que me han apoyado y los que me odian también, gente a los que me odian también los quiero, mano ¿por qué? porque me escriben huevadas en los comentarios pero si se les lee gente si se les lee bueno, muchachos gracias a todos muchachos este fue el último video ahora voy a pasar a a Facebook para despedirme pe gente gracias a todos muchachos nos vemos pronto pronto gentita cuídense demasiado muchachos adiós adiós gente bye traten de no usar herramientas ilegales porque a ustedes sí les van a dar van gente adiós adiós c